Música ¿Está bien? ¡Vamos! Bueno, ¿sabes que motivo tenía el interno de paso 357? Deja de revolver a todo el paso que era acá ¿Cuánto nos moví de dotar? ¡Vamos! 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 ¿Qué interesa acá detrás del 56? ¡Vamos! 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 Bueno, por lo menos digamos que lo importante está, o sea, los molinetes están prendidos y la pantalla también, o sea, más que nada los molinetes, hay que espantular, ¿no? Más que nada porque se apagó la parada de Metrobús, entonces como la parada de Metrobús se apagó la energía de la tasa de retiro y bueno, la tasa de retiro se apagó y bueno, salí del sitú, y bueno, y la tasa de retiro se apagó y bueno, ya voy para acá y luego para acá porque tengo ganas. ¡Vio la luz! ¡Ese fue Metalpa Ruedo! Bueno, volvió la luz. ¡Vio la luz! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.